Mi nombre es Guadalupe Ramírez Mendoza, estudio en la Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano del Estado de San Luis Potosí, municipio de Matehuala, y estoy viralizando la lectura con el fragmento A veces uno piensa en la muerte, de Margarita Paz Paredes. A veces uno piensa en la muerte, sobre todo a esa hora, en que se va apagando, el aullido del último perro de la noche, y no se sabe de qué sitio distante, unos pasos helados resonan en el alma, con el eco instante de un aviso. Hace ya varias vigilas, que algo temo, y no es el miedo de la hora exacta, sino de los minutos que preceden. Envueltos en el silencio y en la soledad tenaz, es inútil pedir un vaso de agua, porque nadie responde, y porque nuestros pasos, apagando y encendiendo las luces, bajan y suben por las escaleras, y no existe ni siquiera un fantasma, o un gato gaspado, que lo asuste y se detenga. Hashtag, viralicemos la lectura. Gracias. Gracias. Gracias.